Primera partida de Warzando ¡Ese helicóptero es gigantesco que habláis! ¡Párate, párate, párate! Podéis comprar armas en la tienda Almazra, encontró rapidísima partida Primera partida de Warzando El mando, mentira Puse el mouse, me vuelvo loco Almazra, ¡ay! Loco, sí está... 102 jugadores, ¡loco! ¡Está hermoso! Nada, no puedo jugar con control ya abajo Es que tengo que poner toda la configuración otra vez ¡My bro! O sea, avísame ¡My bro, my bro, my bro, my bro, my bro! ¡Cómo, men! Listo, ya te viene Primera partida de Warzone 2 Te muestro el mapita Ahora sí se ve hermoso En 4K7D en HD Empecé con este arma y ya va A granadita, tal, molotov Las placas con triángulo también Es en trios pero squads random, ¿ok? Se ve hermoso, loco Tengo dos placas, creo Si veía abajo a la izquierda No tengo dos placas todavía, solamente Explotada monumental La pregunta es ¿Cuántos son estas tres placas? ¿Son 300 de vida? ¿O son 250 normal? Son tres placas igualmente ¡Oh, my God! ¡Está bien! 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 ¡Animación, chas, se viene! ¡Mirad! Están todos ahí Están todos ahí, chas Están todos ahí ¿Dónde nos tiramos? Es que tengo una compañera solamente ¡Oh, shit! ¿What the fuck? ¿Aquí? ¡Vamos para allá! ¡Loco, claro! ¡En proximidad! ¡Loco, la proximidad! Todo el mundo tirándose ¿Qué habláis? A mí no me funciona el micrófono Si supiera Déjame caer Vamos a ver cómo es el looteo Porque tengo miedo De cómo son las cajas y tal Me sale que hay gente aquí ¡Loco, loco! ¡Loco, esto va a ser increíble! Son dos placas Solamente son dos placas ¿Tengo una? ¿Tengo una doc? ¿Tengo una doc? Creo que lo hice ¿Por qué no se escucha el juego? ¿No se escucha el juego? ¿Cómo se viene? ¿Tú solo tienes dos placas en esto? ¿Tú no tienes dos placas en el trío? No ¿Qué pasó? Me mataron ¡Vamos, man! ¿Qué pasó, mi man? Algunos centímetros más tarde ¿Qué es? ¿Tú está en el juego? 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 ¡Bien! Chat, yo lo rompí Buenas a Gulag, para ver Espera ahí aquí básicamente y ya está Pero es un poquitico más grande este Lo que pasa es que ahora es tu compañero con vos jugando en el juego Escuché de todo el mundo, ese es Yuval, literalmente Oh, shit Jericho Ok Un racional contra... Ay, suda Oh, shit Dame un arma Oh, shit No tengo arma ¿Tienes? 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 ¿Me escucha en el racional o no? No me escuchas ¡Ah! ¡Muchas nada! Oh, que esto! Oh, oh my god ¡Ah! ¡Tú me lo quieres! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aviva! 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 Ah, no, lo cambiaron ¡No, tomaron! ¡Oh, chat! ¡Hay que caer en otra parte! Oh, this is high rise Mira high rise Yo, tos to me, bro Buero ¡Waah! ¡Wow! yo creo que me dices en matemática m16 de matemática no puedo sacar el arma él no puede sacar el arma cuando estáis volando era lo que si lo podías hacer igual si hubiera muy bueno carácter este juego pero te recuerdo está en beta es que claro todo el mundo cae aquí voy a ir un poquitico para la izquierda a ver qué tal lo que esto es muy va a ir down town es un silencio mortal lo que también es que las armas del piso están bastante ilimitadas porque son solamente las armas de la beta y una arma más mala que mira ay qué kill que acabo de hacer la primera kill de warzone 2 con la carabina ya que hay backpacks que tienen armas ya con accesorios creadas oh shit estoy en a mi 16 me tiro si eres un mortal ya de simplemente agarrar el truquito al juego y ya está eso puede ser un elevador se puso en el elevador esto va a ser increíble literalmente esto es high rise chad o sea que habláis bueno hay alguna manera de llegar para allá para arriba me imagino que si ¿no? por aquí debe de haber más gente mira ah allá hay en voy para allá voy para allá voy para allá es un poco diferente ¿no? es un poco más lentamente loco pero es que claro yo estoy aquí abajo pero yo escucho los callos de ellos porque está cerca mío creo que hay gente abajo debería de haber gente abajo oíste loco pero aquí sí se siente muy warzone normal oíste nada que ver con las partidas que estaba jugando antes esto sí es warzone oíste sí es warzone lo que pasa es que le tenéis que agarrar el toquecito le tenéis que agarrar el toquecito chat que bien ¿ah? que bien agarrar el dinerito tal necesito plagas oh shit no me da tiempo el agua se ve muy diferente a como se ve en el modo warfare 2 tipo me imagino que es por la versión mira como se ve el agua bro o sea no el agua se ve mucho mejor en el warfare 2 es que esta versión a lo mejor está muy bugueada una beta chat esto se ve raro esto se ve raro pero ajá una beta no entiendo no es tan mal mapa esto hay algunas zonas que es un poco ah estadio hay algunas zonas que es un poco muy grande y tal pero las zonas rurales están muy bien hechas es muy verdad o sea me vas a disculpar eso es literalmente eh town town o sea ¿dónde anda mi rey? ¿dónde caemos? esta cuesta es buena para ganar oíste creo que es mi rey y yo bebecita si la jugamos bien la podemos ganar ¡vamos que estico! y yo se viene en youtube contigo eh ya ganó la otra partida mi rey y cobas bro me error un helicóptero el tipo ese helicóptero es gigantesco que hable hoy el p5 por cierto no lo había visto lo que esto es aquí arriba en el techo había gente eh cuidado esto es literalmente high rise yo voy a seguir a mi rey fue armas horribles armas horribles en verdad si hay aquí ¡oh shit! vamos de frente ¿está aquí arriba o donde? no estaba volando allá arriba creo hay uno aquí abajo hay uno abajo hay uno abajo ahí contigo buenísima ahí te va uno más te va uno más te va uno más lo flashe lo flashe lo flashe lo flashe se bajó se bajó el tipo strongholds open y vamos para el stronghold porque si no no sé vamos a agarrar clase ¿no qué? vamos al techo al techo y agarramos el helicóptero y vamos al stronghold que decías ¿cómo ves? podéis disparar mientras que estés en la tiroidina uy que bien aleluya ese pedro era importantísimo antes listo ¿a dónde vamos? ehmm oh shit ya va si hago zoom dispara así que perdón vamos para acá mira no es un stronghold agarramos la clase a lo mejor ¿qué es eso? es como que hay mucho loot bueno y creo que ahí también puede agarrar tu clase si no me equivoco pero no estoy muy seguro ok 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 me gustan me gustan me gustan me gustan pero hay muchos bots y tal pero ya lo están agarrando si queríamos para otra parte ahorita mira ahí están ahí están disparale disparale loco es que tengo un arma de ráfaga o sea agarra contra el techo agarra contra el techo agarra contra el techo agarra la altura agarra la altura salta que esto salta loco que cool derecha derecha oh shit uy casi me pega el helicóptero loco que están arriba mira me veo lo veo lo veo esta bajo tuyo esta bajo tuyo le dio la bala lo craquie esta en el segundo piso en el segundo piso mira tira voy como mira hay que ver el sniper hay que ver el sniper hay que ver el sniper si lo queres ah ay loco esta aqui adelante no lo escuches nada se me da de mi corazón loco pero solamente hay escopetas aqui o como la cosa ok el flame que buena que buena chat primer culo que acabo de ganar oiste esta torre ay cuidado me mori me mori oh 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 no se estaba donde te marque el sniper estaba esto que es what the fuck esta rara de verdad la tienda esta como que dividan secciones esta super rara podes comprar armas en la tienda ok ya va perdon armas y las puedes mejorar oh what the fuck oh ehhh gente lejisimos en el carro ese loco what ehhh me tienen foldeado con un carro lo que bueno es mal que este arbol es estilo vertanz y me cubre todo mi rey rotamos izquierdas porque el carro ese de la derecha tiene una torreta y no me gusta esto oye necesito ah esta aqui me toca me toca me toca son dos son dos tenia ese ahhh te digo te estoy viendo en tercera persona asi que si tal yo te digo buenisima loco tenia dinero nice ahora si nace ahhh que buena que buena mi rey que buena loco me encanta la camara tactica esta literalmente que buena mi rey let's go baby let's go loco esta camara tactica esta increible cuidao loco esto es que esto es muy ver dance un hueco en el piso porque si es muy ver dance osea me voy a disculpar esta muy bien hecho el mapa chat osea yo lo tengo que decir la parte esa es literalmente ver dance osea me recordo a rural a downtown esta bien hecho chat tambien es que hay algunas zonas que estan muy 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 desérticas pero esta muy bien hecho el mapa no es para nada un caldera te lo puedo confirmar no es para nada un caldera me gusta bastante chat si sabeis como que me estaba disparando el tipo con el carro y yo estaba atras de un de un arbol bueno ese arbol me cubria porque era arbol estilo verdad chat no es tan dificio como mi rey la gane osea va a ser la otra jardia increible te va a tirar es que claro tiene aaa tiene una torreta no le da el precision que lo salve bro no hay mucha gente hay mucha gente gg mi rey gg warzone noveno lugar ah loco para ver como se termina la partida quiero ver como se termina ese carro contra este tope que habla rippo te podes calmar un poco mi compadre warzone warzone 1 noveno lugar ah no me sale nada a mi pero la ganaron bro que habla estan trajiendo muy estabamos jugando contra bainful lucky chamo y rippo osea por dios pero cham me gusto hoy las primeras partidas te voy a ser sincero para nada pero ya después que le agarre el truquito configuración buena y tal y sabe por donde ir y como jugarlo esta bueno esta muy verdad hasta la animacion de extracción de ganar la partida esta bien chas esta bien primera partida de warzone ese helicóptero es gigantesco que hablo